¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Qué importante es que no hagas lo que quieras tú! ¡Y si lo piensas no lo pienses más! ¡Búscate otro más largo! ¡Puérdete a enamorar! ¡Otra, otra! ¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Para tener amor hay que vivir así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!